En este vídeo te cuento mi experiencia con el tablet más bestia y más rompedor del mercado. Es el nuevo Oquitel RT7 Titan y lo resiste absolutamente todo. Hola a todos, yo soy Manu y estamos en Rupo Reviews. Hoy vengo a hablarte del tablet más bestia que se ha lanzado al mercado, un equipo que puede resistir las peores situaciones. El modelo del que te hablo es el RT7 Titan de la marca Oquitel, y su concepto te permite disfrutar de todos los contenidos en cualquier sitio sin preocuparte de nada. Y es que viene con un diseño resistente a golpes, caídas e impactos, ofrece un buen rendimiento y pantalla, y la autonomía más bestia que te puedes encontrar en un tablet. Si quieres un equipo que lo resista absolutamente todo en prácticamente cualquier sitio, estés al indicado, quédate hasta el final para que te cuente todo lo que pueda aportar. El tablet resistente de la marca Oquitel viene presentado en esta enorme caja blanca que nos muestra sus principales características. En su interior viene bastante completo, viene el tablet, soporte metálico, una correa para el soporte, un cargador, cable USB-C, pincho para la silla y manuales. El principal sello de identidad en este modelo está en un diseño que está preparado para todo. Este tipo de productos son muy habituales en teléfonos resistentes, pero en el mercado de tablets no es nada habitual. Si hacemos un repaso al diseño, vamos a ver la llamativa estética robusta en los dispositivos resistentes. Está ensamblado en una pieza de aluminio y protegido con una capa de goma en toda la superficie. Como dos grandes añadidos, viene con un soporte metálico inquinable para dejarlo sobre la mesa, y también cuenta con una correa de ajuste para que te lo puedas colgar. Este producto viene protegido con las tres certificaciones de resistencia más habituales. Viene con IP68, IP69K y certificación militar 810H. Vamos a poder llevarlo a cualquier sitio o utilizarlo en cualquier entorno sin preocuparnos de que se dañe. El equipo está protegido a golpes, arañazos y caídas de 1,5 metros. Resiste inmersiones en agua de hasta 1 metro e incluso temperaturas extremas. Yo le he estado maltratando un poco para que veáis el resultado. Bien. Si tienes en mente comprar este tablet, tienes que ser consciente de que es un auténtico ladrillo. Es grande, es grueso y es muy pesado. Sus dimensiones son de 24,9 x 16,7 x 1,9 centímetros, y ojo con su peso que se queda en 1,2 kilogramos. Repasando el resto de detalles, vamos a ver un frontal que tiene unos biseles enormes. Tiene la apariencia de un equipo de hace dos o tres años. En la parte lateral se encuentra toda la botonería junto con los refuerzos de goma. Y en la parte superior e inferior veremos los cuatro octavoces y todas las conexiones bajo las tapas de goma. ¿Qué os parece este diseño? Desde luego estamos delante de un equipo preparado para las peores condiciones. Te lo puedes llevar a la playa, a la piscina o de excursión sin ningún tipo de preocupación. Pero de nada sirve toda esta resistencia si luego no vamos a poder sacarle partido como dispositivo. A nivel de diseño está preparado para las peores condiciones y a nivel de experiencia va a cumplir todas tus expectativas. Lo he estado utilizando en estas vacaciones sin preocuparme de absolutamente nada. Es un equipo que me ha gustado más de lo que esperaba. Empezando por la pantalla, apuesta por un panel IPS de 10,1 pulgadas. Viene con resolución 2K de 2000 x 1200 píxeles y con una tasa de refresco a 60 Hz. A nivel general estamos delante de un panel que va a cumplir en prácticamente todo. Vemos una calibración de colores naturales con una muy buena nitidez. Los ángulos de visión son bastante buenos para ver todos los contenidos. Y el nivel de brillo me ha parecido decente incluso en exteriores. También cuenta con regulación automática aunque funciona bastante mal. Un punto que me ha decepcionado es la certificación WIDEBINE que se queda en el E3. No vais a poder disfrutar de todos los contenidos a máxima resolución. Me siento ya en la parte del sonido que es un apartado que me ha sorprendido positivamente. Viene con una configuración de dos altavoces que suena realmente bien. El sonido es muy decente y tiene buena presencia de graves. Pero lo más llamativo es la enorme potencia que pueden sacar. Esto suena muy muy fuerte. Si hacemos un repaso de rendimiento con este dispositivo, vamos a ver que la marca también ha cumplido las expectativas. Cuenta con una configuración de hardware bastante decente. La nueva versión de este modelo viene con el procesador Dimensity 720 de MediaTek. Junto con 8 GB de RAM DDR4X y 256 GB de almacenamiento UFS 2.2. Además son ampliables con microSD. Esta configuración de hardware se ha hecho muy popular en teléfonos de gama media económica con un buen resultado. En Antutu aporta casi 400.000 puntos y un rendimiento muy solvente. Tendremos una experiencia bastante fluida por todo el sistema. Las transiciones entre las aplicaciones son muy decentes y la apertura de estas aplicaciones cumple con lo esperado. Lo he estado utilizando para navegación con multiventana. Va a ser capaz de mantener todas las aplicaciones sin ningún tipo de problema. Como tablet no está pensado para jugar a videojuegos. Si le das un uso muy exigente vais a notar algunos tirones. Yo he estado probando Genshin Impact y lo mueve bastante bien con calidad media. Me siento ya en la parte del software donde vamos a tener lo de siempre para estas marcas económicas. Viene con Android 13 con una interfaz completamente stock. Podemos ver la capa de Android limpia sin aplicaciones del fabricante ni otros añadidos. La interfaz está adaptada al formato horizontal con un menú de ajustes con multiventana. Todo lo que voy a secciones de personalización son bastante básicos. Y ya a nivel de experiencia no puedo ponerle muchas pegas porque está bien optimizado y funciona muy bien. La parte que me genera más dudas es a nivel de actualizaciones. Por lo general este tipo de dispositivos no suelen actualizar. Otro de los puntos importantes en este modelo está a nivel de conectividad. La nueva versión cuenta con 5G. En concreto viene con Wi-Fi Dual 5 GHz. Ofrece una recepción bastante buena a nivel de señal. Incorpora Bluetooth 5.2 para vincular accesorios. Cuenta con doble ranura sin con funcionalidad completa. Tenemos conectividad 5G. Y también podemos llamar conectable como si fuese un teléfono. Y finalmente cuenta con GPS para posicionamiento en exteriores. Si hacemos un repaso a la parte de cámaras nos vamos a llevar una experiencia muy interesante y bastante útil. Viene con una cámara principal Sony de 48 megapíxeles. Una lente de visión nocturna de 20 megapíxeles. Un sensor blanco y negro de 2 megapíxeles. Y una cámara frontal de 32 megapíxeles. La cámara principal ofrece un buen resultado para hacer tomas en naturaleza o escanear documentos. Vamos a ver una imagen nítida y muy decente. El sensor nocturno es realmente útil para grabar y tomar fotos en condiciones de toda la oscuridad. Y la cámara frontal va a cumplir muy bien para hacer videollamadas o selfies. Si bien la experiencia no se puede comparar con un teléfono de gama media. Es de lo mejor que he estado probando dentro de un tablet. Repasando los sistemas biométricos, solo vamos a ver el desbloqueo facial utilizando la cámara frontal. La experiencia ha sido simplemente decente. Hay veces que te reconoce muy bien y desbloquea bastante rápido. Y hay otras ocasiones en las que falla bastante. Y termino la review hablando del punto más fuerte de este modelo como es la batería. Es el tal esco la batería más bestia que he podido probar. Viene con una enorme batería de 32.000 mAh compatible con carga de 33W. Está pensada para que te pases días y días sin pasar por el cargador. No he podido contabilizar las horas de pantalla, pero ya os aseguro que es una batería interminable. Lo he estado utilizando viendo contenido 7 u 8 días sin ningún tipo de problema. Este modelo también nos permite cargar nuestros dispositivos con la carga reversible. Tendremos en nuestras manos un enorme powerband para llevárnoslo de viaje. Y ya en cuanto a la carga, tarda unas 2 horas y media en llegar al 100%. Es algo bastante decente si tenemos en cuenta su enorme batería. Esto es todo lo que os tenía que contar sobre el RT-7 Titan de la marca Oquitel. El tal es más bestia que ha pasado por mis manos para utilizarlo con las peores condiciones. Creo que queda muy claro que la idea de este concepto es que te lo lleves a cualquier sitio sin preocuparte de nada. Podrán más tratarlo de mojarlo o ensuciarlo sin dañarlo. Vas a tener batería para varios días de uso y vas a poder disfrutar de una muy buena experiencia. Y es que además como tal, él no se ha dejado nada en el camino. Esta nueva versión viene con 5G y con un nuevo procesador bastante más solvente. Creo que es un equipo muy interesante para el perfil de usuario que viaja mucho o que trabaja en un taller o en un campo. Si tú eres este perfil, lo vas a poder comprar por 399€. Te dejaré todos los enlaces e información en la descripción. ¿Qué te ha parecido el dispositivo? ¿Crees que es un producto interesante? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo me despido ya por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, teníamos que darle like y te suscribas al canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto.